Presenta Fontes Maldonado 90 años de respaldo a su Chevrolet Y vamos a comenzar este nuevo bloque con la palabra de los actores, los protagonistas de esta nueva fecha del Radio Uruguayo Y siempre cuando escuchamos las notas que se hacen, ahí aprendemos algo más y sabemos algo más de lo que le sucedió a cada una de las tripulaciones durante un rally, en este caso el rally del Judo Los escuchamos al final de esta prueba especial que sirvió para la modalidad de Power Stage y cerraba esta quinta fecha Bueno José, felicitaciones, contento ¿no? Sí, la verdad que sí, tuvimos un fin de semana muy bueno, nos llevamos a una posición que realmente la tuvimos que trabajar mucho Nos costó mucho trabajo poder estar arriba y bueno, un fin de semana perfecto y agradecer a todo el equipo que se merece este segundo puesto Metieron muy buenos tiempos, ayudaron los caminos, el entendimiento con el auto, el mejor desarrollo Mirá, nada, es simplemente trabajo y trabajo, es fruto del trabajo y estamos poniéndole mucho cariño y mucha dedicación a todo esto Y en definitiva es eso, no es nada más que eso Otra vez complicaciones Sí, no sé, una falla ahí, la verdad es que se apagó, no tengo ni idea, no sé qué pasó Pero tuvieron una parte del fin de semana que anduvieron bien, el auto les trajo problemas más que nada Sí, anduvo todo bien, recién ahora surgió este problema, ¿qué va a hacer? Cosa de carrera, ya está, mala suerte Muchas carreras diciendo lo mismo, me imagino la calentura que tendrás y deseando dar vuelta a la pisada, Gabriel Eh, pero no pasa nada, el auto se mostró más competitivo, ganamos muchas pruebas especiales Así que, por ese lado, ¿qué va a hacer? No sé qué pasó ahora, pero bueno, está Bueno, vamos arriba Con muchos problemas, pero descubrimos ya lo que tiene el auto Así que en Baisandú, a ver si estamos con todo, contentos realmente, porque la fecha estuvo linda Los caminos tenían sus cosas, unos cuantos tires que había que hacer a fondo Bueno, estuvo linda la carrera, pero bueno, no se nos dio, teníamos otra expectativa Pero en definitiva venimos a divertirnos, a brindar espectáculos y creo que eso lo logramos No solo ustedes tenían expectativa, realmente se había generado en vista de las carreras anteriores Un duelo muy interesante con los Canepa, que bueno, ya del principio se vio que no podían estar a tiro Sí, sí, no anduvo el auto como esperábamos, lamentablemente hicimos algunas cosas para mejorar el auto Y bueno, la macaneamos, pero la carrera que viene va a estar de achetiza, no lo duden Bueno, felicitaciones para los dos, nos vemos en Baisandú Gracias, saludos y un abrazo a Martín y felicitaciones por el triunfo de él Fuiste por la etapa, ya que no pudiste correr por toda la fecha por el inconveniente de ayer Sí, la verdad que sí, fue un fin de semana bastante complicado, fuera del lugar de ayer El auto quedó bastante lastimado y todavía pinchamos en una y bueno, fue un fin de semana bastante complicado Pero bueno, no le pude cumplir el regalo de Martín ya que hoy es el cumpleaños de regalarle la carrera Pero bueno, vamos a ver si podemos ganarle la etapa, ya que con estas complicaciones Eduardo nos agarró Y bueno, si no la ganamos, la verdad que una alegría enorme que Eduardo la gane Porque la verdad que está yendo de menos a más y como es un amigo y yo lo quiero un montón Realmente me pone más feliz que si la ganara yo Buenísimo eso que decís Fernando Bueno, Martincito, Martincito, Martín, en el día de tu cumpleaños no se dio el triunfo Pero igual, un rally que sirve para sumar desde todos puntos de vista Bueno, muchas gracias, no, son las carreras, no siempre se puede ganar y no siempre se puede terminar un buen fin de semana Pero bueno, ayer nos quedamos y hoy salimos a todo en nada Creo que de los dos dimos todo y bueno, contentos y nos llevamos la etapa Y si no, contentos porque Eduardo también se la merece Felicitaciones porque igual siempre dan espectáculos, de valor Bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima El sábado, un sábado para el olvido, un sábado negro Tuvimos problemas con la caja, pero el domingo impecable Ganamos algunas etapas Fernando, mi compañero de equipo, ganó otro Lo importante es que terminamos todos sanos Que es lo más lindo de estos rallies Si los podemos ganar, mejor, ¿no? Pero el terminar con las cuatro ruedas en el piso y sanos, sin golpes y eso Para mí es lo más importante y divertido de estas competencias Decías que arriba de 180 el auto no se mostraba muy estable Sí, ayer lo probamos y cuando pasaba de 180 a 220 el auto se empezaba a mover un poco Bueno, hoy el equipo, que tenemos un equipo de la hostia, lo pudo solucionar El auto después venía estable Y bueno, pudimos ponérsela toda en las rectas Y llegar a una velocidad final muy importante Que es lo que tiene este auto, ¿no? La verdad que es un auto muy, muy veloz por derecho Bueno, felicitaciones por este rally para vos, para Leo Y nos vemos en Paisandú Muchas gracias, saludos a toda la audiencia Y saludos a toda mi familia y a toda mi familia que me acompaña Que es incondicional con este frío acompañarse Es, la verdad, para sacarse el sombrero Muchas gracias Felicitaciones por terminar esta carrera Un rally muy rápido, se les ve cada vez mejor, es la verdad, Galo Bueno, muchas gracias Estamos muy contentos por haber llegado Esto es fruto del trabajo que se hizo Justamente de lo que estábamos hablando Que estábamos haciendo las cosas bien Gracias al equipo Álvaro Martínez, el que realmente Este, da impulso a todo esto En la parte mecánica Y bueno, a los colaboradores también A Demar Un amigo que viene a ayudar Y toda esa gente linda, digo Que hace parte de este rally Realmente, este El copiloto impecable La rama, hay que resaltarlo Es un profesional, el hombre Digo Este, muy bien Y bueno, estamos contentos Este, agradecido por todo A toda esta gente de Este, de acá De esta ciudad Que tan linda Nos han Brindado Y bueno Este, muchas gracias Digo, ¿cuántos halagos del piloto? ¿Y cuántos halagos? Y Y cuánta satisfacción De hoy estar sentado Junto a alguien que Iba de niño Me tomaba el unión Para ir a ver las carreras Para ir a verlo correr a él Y hoy estar sentado con él acá Y pudiendo Fecha a fecha Ir logrando mejores resultados Es una satisfacción tremenda Fin de semana Por la etapa, por lo menos Y sí Por lo menos creo que No, seguramente ganamos la etapa Y este Y bueno, ayer una lástima En definitiva Corrimos todos los prime Tanto el sábado y el domingo Pero bueno No No completamos el día En realidad ¿Qué tal los tramos? ¿Cómo lo viste vos? Los tramos lindos El uno El uno lindo El dos la verdad que Este Demasiado rápido Pero bueno No hay mucho camino acá en Jun Y bueno Igual de todas maneras Creo que Se armó un lindo rally Este Acompañó a la gente muchísimo Y eso la verdad que es muy lindo Y bueno Estamos la verdad que Impresionante la cantidad de gente Creo que no No he visto rally acá en Uruguay Tanta gente Sin censo americano Tanta gente Una cantidad de abandonos Prácticamente la mitad De los que largaron El sábado Llegan hoy domingo Ustedes son uno de ellos Sí Es que eso siempre Lo más importante Como siempre digo Los años anteriores Siempre pecábamos Con el tema De los abandonos Y bueno Y ahora Este año Trajimos este auto nuevo Y por suerte No nos ha dejado tirado nunca Hasta en el hueco de Tala Seguimos andando en él Así que Con eso estamos contentos Tenemos que seguir desarrollándole Muchas cosas Porque el auto Entramos largo Ahora Nos dimos cuenta Que no rendía lo que esperábamos Y bueno Y seguir agarrando la mano nosotros Pero contentos De que el auto Sigue respondiendo Que era lo que teníamos El problema era La confiabilidad Y hoy la tenemos Así que lo otro Es nada más que trabajo Esfuerzo Y bueno Y estamos ahí Estamos peleando campeonatos Y eso es lo importante Faltan unas carreras Todavía por delante Así que Lo lindo es eso Lástima Lo de Sosa Cuando venía muy bien Y bueno Pero está Las carreras son así Y mirá que Está prometida la arpa miel Que no me olvido No te querías preguntar nada Pero ya que lo decís La tenemos en el auto Está prometida Así que va a llegar Y yo te dije El domingo en el podio Seguro En el podio Te la vamos a conseguir Te la damos Dale Los catarios No podían defraudar Y bueno La verdad que sí Hicimos todo lo posible Para matar patas Bueno En esto que es nuevo Para nosotros Pero la verdad que contentos Digo Dentro de todo Nos hemos divertido Imponente No pensamos Sabíamos que Nos íbamos a divertir mucho Sabíamos que la gente Nos iba a acompañar En ese buen sentido Y la verdad que Lo hemos disfrutado Y bueno Dejarnos a agradecer A todos los que nos apoyaron Y los que no Hicieron posible Que nosotros podamos estar Corriendo acá Pero la verdad Imponente Lo que no es muy divertido Lo que ha pasado Fenomenal ¿La localía es un hándicap? Y bueno Sí, la verdad que sí Que todos Algunos nos decían Uy, ustedes se conocen Los caminos No, en realidad Nosotros los caminos No los conocimos Porque no somos gente De un área afuera Y es todo nuevo Para nosotros Fui marrando la mano Al auto Dejamos agradecerle a César La gente La gente Y bueno Esto fue la motiva Para que gente de acá Que hay muy buenos Muy buenos pilotos Que entren Y que empiecen a Animarse a esto Que está imponente ¿Van a seguir corriendo Ustedes? Ni les hemos hablado La verdad dijimos Bueno, vamos a notarnos En esta fecha En June Que poco gasto Pocas cosas César nos ofreció El auto de él Y bueno Fue todo como empezó Pero digo Ahora vamos a ver Si podemos seguir Vamos a ver Vamos a ver Bueno, ojalá que estén En Paisandú Bueno, sí Vamos a hacer lo posible Muchas gracias Por la compañía Y bueno, agradecido Que hayan venido A apoyar acá A esta ciudad Que tiene mucho para dar En tema de rally Gracias a ustedes Por recibirnos No, por favor, gracias Suerte porque la verdad Nos merecemos Porque el auto Se portó impecable Dejamos agradecer A los amigos Al equipo de Electrotúnic Que hace la asistencia La verdad impecable A los que hacen posible Los sponsors que nos ayudan A los amigos Que nos vinieron a ver A la familia Y bueno, como siempre Llegar es lindo Y bueno Ni hablar de esta manera Más que nunca todavía Bueno, felicidades Y nos vemos en la próxima En Paisandú Bueno, gracias Que aguante más motores La semana que la peleamos mucho Porque rompimos La cuarta el sábado Rompimos la quinta Hoy Y bueno La peleamos hasta el final Lo que pudimos Pero ahora teníamos quinta Y bueno Mejoró un poco La alegría O el entusiasmo Que teníamos Pero la peleamos lindo Y acá en el Esperamos ganar Por lo menos el pobre stage Bueno, una categoría Que además tuvo Varios abandonos Algunos pilotos Se reengancharon Pero ya fueron por la etapa No por la fecha Es verdad Es verdad Pero creo que es la categoría Más nutrida La más divertida La más competitiva Hay un montón de autos Entonces está bueno Felicitaciones Y como siempre Acompañó por la familia Sí, por supuesto Con Juan Andrés Que me acompaña Desde la carrera pasada Por suerte Y bueno Mis hijas que pudieron venir Le mando un beso a Facundo Que fue el que no pudo venir Faltó el tuerca Sí, sí, exacto La verdad que contentos Este Fue un buen rally Lo terminamos Nos sirve mucho para aprender Ajá Bueno, nos vemos Paisandú Si Dios quiere Nos vemos Paisandú Arriba, gracias Te vimos acá en el Super Especial Prendiendo el señalero Para la derecha Y para la izquierda Como satirizando La velocidad a la que venía Claro, porque venimos Con el motor Venimos sin un amortiguador Y con el motor En dos cilindros Y bueno Para no Para que no se dieran cuenta Que éramos tan nabos No pasaron desapercibidos Pero bueno Son cosas de carrera Bueno Siempre algo tengo que hacer Arriba Nos vemos en la próxima Un abrazo Gracias Un rally lindo Creo que fue más lindo De lo que uno esperaba Lamentable para nosotros Lo de ayer Ese cañito de freno Que nos dejó un poquito Fuera de la lucha Aunque hoy volvimos Pero bueno Ya con algún otro problemita Pero bueno Muy contento El agradecimiento especial Para la familia Rivero Que nos dio una mano bárbara hoy A papá Que estuvo Casi encargado de la asistencia Porque bueno Julio Olmedo Engripado No pudo venir Le mando un saludo también Y pronta mejoría Y otro agradecimiento especial A Fernando Suaznávar Que gracias a él Unos consejos Que me dio Ante esta carrera Se vieron reflejados En los caminos ¿Cuándo vuelve ese macanudo al rally? Y bueno Estamos haciendo todo lo posible Para que en Paisandú Este presente Bueno arriba Felicitaciones para vos Y para Marcelito Gracias Cansados La presión de ser locales En ser nuevo Sin segunda Trae la felicitación del intendente Productos del pueblo Productos del pueblo Le entrega Y bueno Acá Llegando La idea era llegar Salí morido hoy Sin segunda Con la junta quemada Y está La idea era llegar Participar en el pueblo Y bueno Tenemos todo acá Lo que podíamos haber dado Lo dimos Y bueno Dejame dar las gracias A toda la gente que nos apoyó En especial a mi señora Que es re fierrera Y está en casa En cama Y bueno Hacemos haciendo todo lo posible Para darle una alegría A la gente del pueblo La idea es seguir O como la otra tripulación locataria Bueno Van a ver Si llegan a Paisandú La idea es de seguir En algún momento Si Teníamos pensado Armar un auto Para este año Pero por razones Obviamente no pudimos Pero para el año Que viene Seguro que si Vamos a estar En alguna unidad Pero vamos a hacer Todo lo posible Para así Bueno Ojalá que si sea Felicitaciones Dale Gracias Gracias Hacemos la última pausa En nuestro programa Y en el último tramo Estaremos compartiendo Otras entrevistas De esta fecha Vamos a esa pausa Y seguimos Con esta quinta fecha Del Club Uruguayo Rally Por los caminos de June Presentó Fontes Maldonado 90 años de respaldo A su Chevrolet